Bueno mi gente, son las 9 de la mañana, es el 12 de mayo del 2004, estamos aquí en Bayside, en Miami. Y nuevos estudios confirman que los latinos son las víctimas más vulnerables del problema de obesidad que alcanza niveles de epidemia en los Estados Unidos. Desde Nueva York, Blanca Rosa Vilches le habla de una nueva campaña para quitarle ese peso de encima a nuestra comunidad. Es una epidemia que amenaza la salud de millones de estadounidenses, pero la obesidad afecta a los hispanos más que al resto de la población, dice un estudio reciente. Es por esto que el Instituto Nacional de Niños Latinos ha creado el programa Salsa, Sabor y Salud, la primera iniciativa a nivel nacional dirigida a las familias latinas. Este programa ayuda a una familia que piense mejor en lo que ellos pueden hacer en poquitos pasos chiquitos para cambiar su estilo de vivir, su modo de preparar comida y cómo escogen las comidas que comen todos los días. Uno de cada cuatro niños hispanos sufre de sobrepeso, sobre todo los niños méxico-americanos quienes tienden a ser más obesos que otros grupos de menores. Como el hijo de Guillermina Tapia, quien a los 16 años tiene 100 libras de sobrepeso. Pues los tacos, las hamburguesas, las hot dogs, todo eso yo siento que al niño lo elevan bastante de peso. Y él no acepta las verduras, las frutas, poquito, poco a poco, pero sí las va aceptando, yo se las voy dando a comer. Este pediatra dice que es el cambio de vida cuando emigran lo que afecta a los méxico-americanos. Pasan de vivir en un área rural donde tienen mucho espacio para hacer ejercicio libre a un lugar que es usualmente cerrado, donde hay limitación de las actividades físicas, hay más cantidad de alimento disponible y mucho tiempo para ver televisión. La campaña en ese sentido recomienda comer más vegetales, menos grasas y hacer más ejercicio por lo menos tres veces por semana. Pero más que poner a un niño a dieta, los pediatras y las autoridades de salud le recomiendan que usted lo guíe a través del ejemplo. Es decir, que no le pida que deje de comer algo que engorda si usted mismo no es capaz de hacerlo. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Recomendaciones para tener en cuenta.